Jerry Moa aclara lo que pasó con Dales, asegura que solo quiere dejarla en mal, pues se sintió obligada a decirle eso para que ya dejara de molestarla, pues lo que más le enojó a Jerry fue que ya antes en un debate a su ex y su nada, sobre todo por defender a Brian a pesar de haberle enviado pruebas entre comillas de lo que sufrió en esa relación. Pero ahorita el video que sacó fue justamente por lo mismo, porque quería que yo saliera a un debate con él otra vez, ¿para qué quiere seguir monetizando con mi contenido? Yo, mire, que haga los videos que él quiera, Dalas que saque los videos que quiera, que diga lo que se le antoje de mí, pero ya no va a tener más de mí, ya no va a tener más energía de mí. Sí me explico, o sea, yo ya no pienso salir en más debates con Dalas, ni más videos con él, ¿por qué? Porque al final de cuentas, por más que yo diga, por más que yo me defienda, por más que yo inclusive, porque inclusive yo le mandé a Dalas una prueba de cosas ahí de mi expareja. Yo le dije, mira, tú lo tienes como un santo, pero yo aquí tengo pruebas de muchas cosas, pero ¿qué pasa? Tú solamente quieres justificarlo, tú solamente quieres buscar en qué me equivoco yo y pintarme a mí como la mala y como la todo. Entonces, no tiene caso entre un debate contigo, si tú no eres neutro desde un principio, tú enseguida te vas hacia el lado que más te gusta, no hacia el lado que es y punto. Entonces, no eres juez, no eres Dios, no eres papá, no eres nadie para mí. Entonces, ajá, pues no eres ni mi ex, ni mi nada. Entonces, yo que tengo que estar peleando contigo. Y ya, sorry, pero pues no, no hay más Yerimua.